Cumpliendo con todos los alineamientos jurídicos y electorales, Gerardo García Enestrosa inició oficialmente su campaña como candidato de la Alianza Va por Oaxaca por la Diputación Local de 1719 con cabecera en Sainacruz. Enestrosa se comprometió a trabajar en iniciativas que sirvan a la gente y vele por sus intereses y derechos, y no solo sean ocurrencias. Externó que la fórmula que encabeza está acompañada del doctor Javier Vizcaya Rivera con el lema, sea experiencia, sea trabajo, sea honradez, con propuestas reales que triunfarán en las elecciones del próximo 6 de junio. Tener un plan de desarrollo para que en cada uno de los municipios, el plan de desarrollo municipal o lo que se le conoce, como lo que verdaderamente tiene que hacer un presidente municipal. Las elecciones son el 6 de junio. Pasando el 6 de junio, los próximos diputados tendrán la oportunidad de trabajar en manera conjunta con todos y cada uno de los presidentes municipales para generar un plan de desarrollo municipal, que verdaderamente vaya a do de cada uno de sus municipios, que verdaderamente sepan qué cosa es lo que tienen que hacer en cada uno de sus municipios y que no estemos inventando cosas que al rato no vayamos a exigir. Con información de Alfredo Castro, para Meganoticias.